Espérate, espérate, suéltame, suéltame, ¿y qué es? Pero tú eres mi amigo, ¿qué fue? ¡Auxilia! 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 ¡Suéltame! 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 Como te siga diciendo, mira la que te tengo aquí, ya tú sabes. ¿Y ese es el servicio que tú estás dando aquí? Claro. ¿Usted está detenido, preso? ¿Cómo así? ¡Proceda, proceda! ¡Sáquela toda, sáquela toda, sáquela toda! ¡Venga, venga, 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 rápido, muy rápido, nueve! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga! ¿Dónde lo encontraron? Le daban un seguimiento a la llamada al señor de Cristo Rey que usted me dejó ¿Y qué encontraron allá? Varias mujeres secuestradas ¿Como era Magda? ¿Varias mujeres secuestradas? Dime, ¿de quién tú recibes órdenes? ¿De quién tú recibes órdenes? Está bien, está bien, está bien, ¿cuál que está? ¿Se encanta? ¿Canta? Habla rápido ¿Dime? No me lleven para el 15 de lazo Ok, está bien ¿Claro? Sí, tranquilo, tranquilo Habla entonces, tranquilo Tranquilo, dime Habla Yo trabajo para Rafael ¿Para quién? Rafael Calle Cácero 5, edificio Sí Mándelos aquí, se le abre Llévenos Llévenselo, llévenos ¡Colmado! 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 Delivery Miren lo que usted pidió Todo bien Todo bien, gracias a Dios Paseas adelante, siéntase cómodo Siéntase confianza Ya usted de la familia Gracias, gracias Miren Le entregaron las cosas que le dije Sí, gracias ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Bien ¿Le está yendo bien? Sí, gracias a Dios Eso es lo que queremos Poco a poco Se va a ganar No, eso no Más de ahí Mientras tanto Quiero que me entregue Dejame decirle que Usted no Me ha hecho ganar mucho dinero Yo quiero hacerle un regalito a usted Porque lo veo como tímido Que se yo Dígame una cosa Y seame sincero ¿Hace cuánto usted no ve a Linda? No, en serio Una pregunta seria En serio No, yo no Quiero que vamos a hacer un momento Detrás de esa puerta Hay una chulona Que está ready para usted ¿Qué cree? Claro Yo quiero hacerle ese regalito a usted Dele Abra la puerta La confianza ¿Eso es suyo? ¿De verdad? Claro que sí Dele ahí Policía Por ser nacional Por ser nacional Quiento Rafaela Quiento Rafaela Quiento 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 Ya en la sala La salma al cuerpo 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 Ahora me paso Ábrame paso Ábrame paso Tranquilo ¿Y tú? ¿Qué pasa? ¿Tú crees que nadie se va a dar cuenta? Tranquilo El que tú eres el que me bajaba la información a mí Si yo caigo Tú caes también Tranquilo Tranquilo rapaz Tranquilo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Llegué a la capital y me asaltaron, me quitaron todo. Tuve que ponerme a trabajar en un colmado para subsistir, para seguir buscando a mi hermana, porque la cosa está dura. No sabía que así te iba a suceder, porque imagínate, tú no conoces a nadie en la capital, tú sabes lo que es eso. ¡Mamá! Lo importante es que estoy aquí ya con ustedes y esto me ha enseñado que el peligro no es soñar, sino confiar en la persona equivocada. Gracias. 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 Gracias.